El Centro Templadito Tremendo golazo de rentería de Neco Gol 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 Atención Ahora transporta López, 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 quiere jugar con un compañero. Se juega y ahora agarra y se que responde el Tolima. El pase brutal, qué buena para Villa. La posiciona nacional la tiene Vladimir, última oportunidad para soñar. Es el fútbol de la Selección Colombia y el fútbol colombiano. Abrazo para Andrea Guerrero, además. Justo ir esperando a Inestrosa, a Inestrosa de piernas sordas. Ahora que la tiene de Nico, reintería, mete un puntazo para el sector izquierdo. A ver si alcanza. Abra la parota a Marco Pedro, le va dejando el barro. Ojo que está corriendo y está solito Castro por el sector izquierdo. Se la tocaron a Castro. Por dentro de la conexión, dos hombres que llegan en marca para bloquearle. Sobre el medio ya para Kelvin, ¿puede pegarle de ahí Kelvin? No, no le pegó. El bumangués mide un metro con 72 centímetros. Preguntó en el 2014 en Real San Andrés. Aria se quiere meter. Uy, se le iba larga la pelota. Hacia adelante venía el balón. Falló Danovi, Manguero, peligro. Corre Daniel Moreno. Va Daniel Moreno e intenta el centro. Rentería se atraviesa. El balón va a la final para el tiro de esquina que va a levantar. Tiene encabezazo para que salga ahora Gabriel Puentes. Puentes, ¿para dónde va a regalársela Caballero? Y Caballero. Presiona Junior y gana. Le queda de rebote la pelota. El pase en serio. No sabía qué hacer con esa pelota. En la ansiedad, ya se acaba el tiro. Lys calcula mal. Le va quedando atrás ahora para la definición a Rentería. Marco. Solís. Balanta en el nivel. Balanta perseguido por Rentería. Rascaldez, demasiado lento. Juega Santa Fe. Moreno perfilándose. Oh, viene el marco. Ahora Rentería. A Seijas. O mejor Seijas a Cataño. El árbitro dice que se levante, que no pasó nada. Esa es la tarjeta amarilla para Montero. Perfecto. Vamos muy bien. Se viene blanco. Queda el balón ahora para la salida de... Pascal. Propo de juego Nené con Rentería. Se va en Colima. Es perico en largo para que vaya Romain Ramírez. ...Rentería que avanza. Banquero que la vive. Banquero que la vive. Balón que va para Villa. Quiere ganar Villa. Gana Villa. El centro hoy quedó en premio. El 18 también. Se ha pegado fuerte, ¿no? Se ha pegado fuerte, ¿no? Se ha pegado fuerte en esos primeros minutos. Se ha recurrido mucho a falta. El partido... ...Otra vez. Se va a acabar el partido, señoras y señores. Es apenas la ida. El juego de vuelta será el domingo. ...Junior Medellín. Lo tenemos. Pelota para Angelo. Valgoleador. Se mete. Intentó enganchar. Levanta el balón. Largo, sin embargo... ...Largo, sin embargo... ...Pero... ...de la infancia. ...Defensa del fuerte. ...Túñigo. ...Avanza el tercero Castro. Ya, le tenía Villa ahí a dos metros, ¿no? Viste, se iba a jugar un poco más hacia la mitad. ...Poderoso con Jesús David. Se le movía Juliana. Rafa Roballo le señala el cambio de frente. Que Danoís está absolutamente... ...Pero la rata atrás ahora para que la venga a acordar. Rentería. Cambio frente para Albornoz. Tiene un carriazo. Tomó de primera intención abajo en López. Tiene Rentería para jugar hacia el área. Rentería ahí para el cabezazo de Marcos Pérez. A la hora que se entre el juego. El centro de Ineco. 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 Empieza en el camino. Un hombre para recuperar. Y buen día. Poder ubicarle inclusive a la par de Atlético Nacional y de Independiente Santa Fe. Avanza Escalante. Marca Rentería. En detalle. Le escuché una frase a Ruso que me encantó. Refiriéndose a Mosquera. Dijo, yo quiero que Mosquera vaya al fútbol de Europa. Pero que permanezca por lo menos 10 temporadas. Para dejar prácticamente. García para buscar el centro. Ahora se detiene. Buscará compañía mejor. Toque. Pero que Jaguars está en el tema del centro. Cualquier punto lo va a ayudar. ¡Gracias!